Señoras y señores, como todo lo que empieza termina, todo lo que sube baja, siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes, su servidor Rogelio Sánchez Velázquez y James Bond de la Comunicación. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos y siempre es un gusto compartir a través del mejor canal de televisión que se llama RSV Honduras. RSV Honduras que sigue creciendo como la espuma y arrasando como Talía. Y en el otro extremo está... RSV Honduras que sigue creciendo como RSV Honduras que sigue creciendo como RSV Honduras que sigue creciendo como todo lo que comienza tiene que acabar y no se nos termina los más que vamos a tener. Queremos seguir, queremos seguir con Rufa, así que, gracias a la gente por esa necesidad. Sí, sí, claro, así es, así que hemos llegado a la ruta final, este es un programa de ritmo, sabores, y más lo... Así que, bueno, será... Hasta mañana, hasta mañana. Nos tenemos que ir. Recuerde, pon una cara sonriente, Oscarito, vamos a hacer que hay esto, vamos a ver, vamos a ver, una cara sonriente, Oscar Trejo, ahí va, vamos, cara sonriente. Oye, cari, ahora voy yo, vamos a ver. Ahí está. Está enojada. No, sonriente. ¡Nos vamos! Sí. Vamos a decir que hay que irnos, porque no quisiera abrirlo, pero ya va ahora. Nos tenemos que despedir, señores, con permiso, pásenlo súper bien. Mi querido Oscar Trejo, mi querido David Cruz, y yo, su servidor Rogelio Sánchez, a través de RCB Honduras, en la compañía Cable Digital, a través de nuestra app como RCB Honduras, y a través de nuestra página web www.rcbhonduras.com. Esto fue Ritmo, Sabor y Bacilón. ¡Adiós! ¡Adiós!